Señor Jesús, como te amo Señor Sabes, una cosa Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que truenas rompes ese silencio Y que la noche la has guardado para mí Oh, no, 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 no Sabes, una cosa Estánando en la alegría que siento dentro de mí Por hacer que una vez tan pequeña cante Parabanzas para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy Señor Por tu amor Viva al lado Porque nunca me has dejado en el dolor Por eso estás ahí Cuidándome y amándome Te digo a la comida no me voy a decirle De ti Para darme de lo que tengo Puedes usármeme como tú quieras Pues tu día es mi gloria y el dolor Una cosa Muchas gracias Solo de mí lo confieso Necesito que me des un estamento Para no volver a alejarme de ti Una cosa Que sanarte la alegría que siento dentro de mí Al saber que aquel que hizo un mañecielo Está siempre junto a mí Por eso yo te digo Que esa es mi vida para ti Para que tú puedas comprender Que el amor que Jesús tu Hijo nos dio En la cruz Para librarnos Para salvarnos ¿Sabes? Una cosa Una cosa Que el vino que a la vez se siente reto A la vez que el trueno rompe ese silencio Que el vino que se siente reto De la noche no 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 se siente reto